¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7, soy Mario Soler y hoy os voy a comentar una grandísima noticia que tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer este vídeo chicos y por fin he podido hacerlo. Se viene la remontada de Gran Turismo 7 chavales y tranquilos porque no os preocupéis yo soy una persona que me gusta ser objetiva con todo, ¿vale? He criticado muchísimo este juego le he dicho hasta un vídeo explicando por qué es tan mal juego, entre comillas, hasta ese momento en el que subí el vídeo por qué era tan mal juego, y aparte pues lo sigue siendo en parte, ¿no? pero ahora es cuando está comenzando la cosa a mejorar y se están viendo pasos hacia adelante que de seguir así este juego podría convertirse en un juegazo, no obviamente a la altura de Gran Turismo 5 o Gran Turismo 4 pero sí que podría convertirse en un gran Gran Turismo, que eso es lo que yo quiero, ¿no? yo quiero un juego bueno que yo diga, este juego, estelita o sea, no quiero que sea, te digo, tampoco, a ver si por mí fuera así, ¿no? pero tampoco busco que sea aquí de repente el Gran Turismo 4 nuevo, ¿no? o sea, no, simplemente busco que sea un juego decente y que esté guapo jugarlo, ¿no? y que te entren ganas de jugarlo bueno, Gran Turismo ha dado un paso adelante con las últimas actualizaciones están bastante metidos en el juego, se nota que están ya dándole caña porque cada mes unas 2 o 3 actualizaciones o 2, mínimo 2, máximo 3, 4 hemos llegado a ver de ajustes del juego, de mantenimiento, de arreglar bugs y tal, se están llevando a cabo y eso significa que se están preocupando por el juego, lo cual a mí me gusta, ¿no? me gusta ver esa preocupación, me gusta ver esas ganas de de venga, vamos a sacar esto adelante, vamos a mejorarlo, ¿no? vamos a darle cosas buenas, entonces, bueno básicamente, ha mejorado Gran Turismo, ha dado un paso adelante pues para mí la respuesta es sí yo voy a mostrar ejemplos, ¿no? en un principio, pues, Gran Turismo 7 fue muy, muy, muy criticado por el tema de varios factores, ¿no? por ejemplo, vamos a tocar los puntos que yo dije en el vídeo de por qué Gran Turismo 7 es tan malo, ¿no? Gran Turismo 7 es tan malo el primer punto de todos ellos era el Bob y a pesar de que sí que se ha llevado una actualización de los coches MR que eran los peores, todavía sigue habiendo desbalance ciertamente, ahora se ven los coches de la fin delantera como el Audi TNGR4, lo cual, bueno está habiendo un poco más de variedad que antes en ese aspecto he montado un pequeñito salcito hacia adelante pero, hay avance vamos por el buen camino, esperemos que siga así, que sobre todo, pues, se quite ese desequilibrio de marcas que hay, sobre todo en las fabricantes, que la verdad es que es bastante locura sobre todo Ford, porque Ford está horrible, también Audi es intocable, C3 es intocable Ferrari, los tracción trasera, motor central, están increíblemente mal o sea que eso todavía tiene requiere trabajo no es ahora mismo todavía un aprobado pero sí que es verdad que hay un pequeño salto luego una cosa que me ha gustado mucho, que es de las cosas que me ha gustado de la última actualización y seguro que a nosotros también el tema era con terreno, pero con pasta, o sea, es decir, que no es como antes que ahora, pues tal, no, no ahora te dan dos millones por acabar en oro un millón por acabar en platla y dos cincuenta mil por estar en el diez por ciento lo cual es algo que a mí me gusta muchísimo la verdad es que me encanta me parece espectacular el hecho de que hayan metido esto, porque da ganas de jugar al juego, da ganas de picarse, da ganas de bajar el tiempo, da ganas de eso, al menos hasta llegar a este tres por ciento que haya subido una videoguía también aparte, me viene bien a mí, ¿no? porque subo videoguías y tal pero la verdad es que esta parte, este apartado me ha gustado mucho por el tema de que, joder, de que te entran ganas de jugar porque es una combinación diferente la combinación entre esta chula, esta con el escudo a mí me gusta mucho y da para picarte, da para meterte a ver quién baja el tiempo, tal, tal te bajo el tiempo, tal y llegar a lo otro, o sea, la verdad es que este modo me gusta porque yo lo cambiaría y lo que cambiaría sería que lo pondría una carrera por semana, no dos, tres semanas que lleva esto aquí ya, o sea dos, tres semanas la verdad es que yo pienso que bastante pero una semana estaría bastante bien que fuera cambiando cada semana y que hubo las carreras diarias luego, hablando también sobre carreras diarias otro problema gordo que había era que no había estrategia era por uno por uno todas las carreras de hecho esta semana es por uno por uno pero bueno, es la B esta, por seis por cinco mira, ves, esto es algo que antes no estaba y ahora sí había algunas semanas que sí que ponían desgaste como por ejemplo el Mercedes CLK en GTR, bueno, LM en Francia en Las Artes ahí sí, pero por ejemplo aquí sí que tenemos desgastes buenos pero había semanas que todas las carreras eran con por uno por uno y eso era un desastre o sea, mucha gente lo criticó y entre que todos los coches eran el mismo y que no había variedad estratégica y por supuesto el coche de la Qualy siempre era el mismo que el de la carrera porque al final no había desgastes pues ahora sí que hay más variedad y también es un salto adelante que ha dado gran turismo desde que salió como vemos esta pues es por uno por uno pero se entiende porque en la diaria B en la B pues hay veces que sí que la han puesto como por ejemplo Spaz de una semana lo cual o dos semanas lo cual está me volvió personalmente me parece un buen avance y esto ha dado lugar también a que pongan coches de PR en la diaria también me encanta eso es una cosa que también me ha gustado mucho porque aquí se ve mucha, mucha, mucha mucha variedad de coches no como en las otras aquí sí que hay más variedad de coches lo cual está bastante divertido vamos a ver aquí bueno aquí menos pero sí que sigue habiendo variedad así que también acierto vale son no son cosas que tú digas wow que barbaridad pero son pequeñas cosas que una a una la de contrarreloj la de el pequeño avance en el Bob la del pequeño avance aquí también en las estrategias y en la diaria A con esto y que tampoco te baja tampoco te baja esto para tampoco te baja te baja licencia también ha añadido una cosa aquí muy chula que es tus victorias tus podios tu top 5 en carreras las medallas que he conseguido que las tapa mi cara pero os las voy a enseñar fijaos o sea las medallas de este caso también están ahí o sea las medallas de esto o sea está muy chulo también te indica tu progreso de la más ya te digo son cosas pequeñas son tonterías que tendrían que haber estado desde el principio pero como ahora están y antes no pues es ese pequeño paso ese pequeño pasito que se está dando poco a poco en el juego y no solamente eso también hay más porque chicos aparte también se va a vendir una carrera de resistencia de 24 horas o sea que eso va a venir con misiones y con movidas para meter más cafés el tema del café extra que ha dado tanto de que hablar por el tema de los bugs que hay y todo eso el café extra que han metido aquí también para coleccionar coches que también le da un poquito también de vidilla los coches nuevos que van metiendo que a pesar de que de que no son muchos coches pues son coches bien elegidos son por ejemplo el suzuki escudo es un cochazo el suzuki vgt gr3 pues bueno me gusta me gusta que metan gr3 nuevos luego también está el tema de yo que sé del circuito nuevo de wadking glen o sea eso ver un circuito americano moderno en gran turismo la verdad es que es bastante bastante locura vamos a meter esta cara por aquí y la verdad es que ver un circuito americano moderno en gran turismo nuevo es una locura porque vengan circuitos con licencia está muy bien está muy bien me han circuito con licencia y esto puede dar pie a varias cosas de hecho wadking glen nunca ha estado en gran turismo lo cual también me da me da esperanza entre el suzuki escudo que es un coche que muchos pedíamos lo han metido wadking glen el circuito que nadie ha pedido pero que no sabía que necesitaba pues lo han metido un circuito bastante bueno wadking glen o sea sabes es como que me da esperanza ¿no? el juego este porque a pesar de que los fallos que están arreglando son cosas que no deberían haber estado o sea son cosas que el juego debería haber nacido sin esos fallos pero ya puestos en que estamos en un juego que es un 3 pues están arreglándolo poco a poco para que llegue a ese aprobado o a esa nota alta que es lo que yo personalmente es lo que yo quiero ya os digo cuando el juego haga cosas mal lo subiré lo criticaré cuando el juego haga cosas bien lo subiré y lo aplaudiré y ahora mismo estoy aplaudiendo el hecho de que no se están rindiendo con el juego que están siguiendo metiendo cosas las contrarrelogos más mejoras y chicos circuitos circuitos chulos no circuitos de estos marroneros circuitos chulos como el Wadking Leg que se hay que pagar licencia y tal todo gratis por cierto también el tema del escudo coches que nos gustan coches que a lo mejor puede caer un pan o puede caer algo la verdad es que me da bastante ilusión el hecho de poder tener un pan o desesperante o algo así en el juego más adelante se la puede estar bastante chulo y bueno pues chicos dicho eso voy a hablar una pequeña cosa más que es algo que bueno es un secreto a voces en la comunidad ya pero que sepáis que desde hace dos semanas antes de que se metiese ese comunicado tan grande que hubo sobre Gran Turismo sobre la queja de Gran Turismo que sepáis que me he enterado de esto por un colega un gran colega que está metidillo por ahí y pues nos hemos enterado vale desde su mano tengo una captura oficial de que se va a realizar una gran actualización a finales de julio el cual va a dar atención contra reloj o sea contra reloj no clasificación en las salas online vale ya se va a poder clasificar luego dos capacidad de guardar las salas una vez las has creado para guardar ajustes para tener que cada vez abrir una sala placa 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 vale y tercero van a solucionar en la medida de lo posible si tienen wifi de mcdonald's pues obviamente no pero en medida de lo posible van a solucionar ese lag terrible que hay en salas lo cual es brutal porque literalmente si todo esto es real que lo es va a pasar a lo mejor no en julio pero en julio o sea esto deberá pasar en julio normal es que pase en julio si no es porque ha pasado algo pero está ahí lo van a hacer lo saben y lo van a solucionar y eso la verdad es que a mi me gusta mucho porque están haciendo lo que deberían haber hecho al principio pero lo están haciendo lo cual es algo bastante bueno y me alegra porque vamos a acabar teniendo un juego decente para poder jugarlo dentro de relativamente poco Juanmita aquí vaya drifting así que eso chicos quiero que sepáis eso que que no perdáis la esperanza que Gran Turismo se está esforzando hay pasos hay ganas de crecer hay ganas de mejorar hay ganas de sacar el juego adelante y la verdad es que si Gran Turismo está dando pasos hacia adelante está viendo cosas interesantes se ven cosas muy bonitas al canal a Gran Turismo y a todo y que sepáis que esto es más que nada para que sepáis que Gran Turismo se va va a subir de nivel así que nada chavales recomiendo comprarlo ahora pues lo que es ahora 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 si vas a jugar online no mucho pero si que recomiendo que lo compres ahora porque ahora mientras van a relar todo esto tú te coges hacer la campaña vas mejorando poquito a poquito tal te coges tus coches farmeas y tal para que ya cuando todo se solucione puedas competir yo creo que ese es lo suyo así que bueno contento en parte porque por fin van a solucionar fallos gordos del juego y van a poco a poco solucionando cosas pero en parte no porque joder tendría que haber salido el juego ya bien ¿no? pero bueno no pasa nada no pasa nada el caso es que están solucionándolo y vamos a quedarnos con esa parte positiva así que nada chavales pues este ha sido el paso adelante de Gran Turismo si les espero que os haya gustado vamos a esperar esa pedazo de de julio que aquí os estaré trayendo en el minuto 1 esa información acerca de la actualización así que suscribiros chavales dadle un buen like a ver si podemos llegar a 6.000 suscriptores antes de mi cumpleaños que es el día 23 de este mes desde julio así que nada chavales yo fui Mario Soler y hasta la próxima máquinas os quiero chao